Bueno pues el día de hoy hemos pedido al médico, si ustedes van a tener un médico cualquiera pueden tener una caja de plástico, adentro tenemos un calentador eléctrico para ahorita que nazcan los cachorros, aquí tenemos a la hembra ya canalizada ya se le ha puesto el tranquilizante, en breve la anestesiaremos aquí tenemos ya todo listo para limpiar a los cachorros y recibirlos debemos tener una perilla de sacaflemas para el momento de su nacimiento tenemos el oxígeno también ya listo, si les llega a hacer falta en ocasiones hay incubadora también se puede hacer incubadora, si ustedes están en un lugar donde no hay incubadora no hay problema aquí tenemos los maquete de pañales, los cables predoblados en el sol bueno pues después de un ratito pues ya han nacido aquí los cachorros a la perra la hemos tapado con una frazada y aquí ya tenemos listos a los cachorritos, ya están con su calentador están tranquilos, están muy bien en el momento más saldremos de aquí ya de la clínica y nos dirigiremos al criadero a meter a los cachorros en las incubadoras y antes pues hay que darle comer la perra de inmediato se levantó y todo está muy bien los cachorros como antes lo habíamos comentado están en su caja, tienen su tapa y está aquí trabajando el oxígeno están con su oxígeno en lo que están aquí en la clínica y su calentador artificial gracias